Continuando con el repaso de todas las películas de Marvel, hoy toca hablar de la película que inició todo este universo cinematográfico, del cual nunca me cansaré de esta película. Hoy vamos a repasar la primera película de todo el UCM, Iron Man. Cuando en el 2005 Marvel Studios anunció que se convertiría en aquel entonces una productora para hacer sus propias películas, en lugar de vender los derechos a otras compañías, varios no sabían cómo tomar esta noticia. En aquel momento solo había películas de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Ya sé que hubo otras, pero esas eran casi en su totalidad un fracaso. El argumento de esta película nos va a llevar a, como es lógico, al ser la primera película de este gran héroe, a los orígenes de Iron Man. A cómo Tony Stark creó su propia armadura para crear o poder escapar de los terroristas captores. Durante su cautiverio, Tony descubre en sus propias carnes el peligro de muchos de los negocios de su compañía, por muy lucrativos que sean. Esta moral tan propia de algunas de las creaciones de Stan Lee en aquella época podría ser vomitivamente yankee y absurdamente patriótica. Pero en la práctica todo resulta mucho menos empalagroso gracias a la personalidad de Tony Stark. Que sigue tomándose todo con humor hasta su propia condición de héroe. Personalmente siempre he pensado que lo mejor de los superhéroes es cuando nos cuentan sus historias de origen. Cuando obtienen los poderes o en este caso la armadura. Y por qué deciden luchar contra el mal. Puede parecer muy fácil hacer una primera película presentando a un superhéroe por este motivo. Y más si contamos con las excelentes historias en las que se inspiraron que escribió Stan Lee. Y mejor director como Jon Favreau que hizo un muy buen trabajo. Es de los mejores directores que ha tenido el UCM a decir verdad. La cinta combina con gran acierto el sentido del humor de Tony Stark. El interés de los orígenes de un superhéroe y la acción que todos esperamos en este tipo de películas. Y lo mejor es que lo hace con un ritmo excelente que los mantiene enganchados todo el tiempo. Lo que vemos que no es un conjunto de escenas espectaculares o divertidas. Sino un todo mucho más coherente y entretenido y casi sin altibajo. La época de la que vive el cine de superhéroes creado por la propia Marvel. Tiene aquí su origen y el motivo no es otro que la película es demasiado buena hasta hoy en día. Por eso es que Iron Man del 2008 se va con una calificación de 8. La película es demasiado entretenida y hasta estos más de 10 años desde que se estrenó. Siempre te mantiene con la expectativa de lo que sigue. Pero luego te das cuenta de que aquella pequeña película hoy en día ha construido algo fenomenal. Algo brutal. El monstruo que hoy es en día el UCM se debe al éxito de Iron Man del 2008. Bueno, al menos al parecer hasta Endgame. Porque ya hablaré después de las demás producciones después de estas películas. Pero en fin. Si el video te ha gustado deja tu like y suscríbete. Cuéntame que te parece a ti Iron Man. ¿Cuál es tu parte favorita? ¿La recuerdas con cariño? ¿La recuerdas... No sé, te aburrió? ¿O eres de los pocos que no le gusta esta película? Déjame todo eso en los comentarios. Yo te estaré viendo en lo que es. Hasta la próxima en un nuevo video.